alumnas y alumnos del profesor EDC, bienvenidos a este video, a esta revisión, a este video crítica de esta muy conocida marca de Boker de Alemania y bueno quiero empezar porque esta es como la sexta, la séptima vez que hago este video y quiero empezar inmediatamente, ¿por qué le toma tantas veces? profe, creo que he sido muy duro en mis videos anteriores, se trata de generar una crítica constructiva que pueda ayudar y no críticas destructivas precisamente, ¿verdad? entonces voy a señalar los puntos que estoy viendo en estos filos, este modelo, una congres, una chulada la hoja principal, se puede abrir sin usar el uñero porque aparte de todo si quisiera abrir el uñero ya me ha roto las uñas el resto de las hojas, tengo que tratar de pellizcar con una esquinita de la uña y el otro dedo pellizcando para abrir la hoja digamos secundaria y las otras, las otras nos vamos a quedar con ganas de verlas porque no se pueden abrir, no, ya no me alcanza la uña, me ha roto las uñas la tensión en esas hojas es alrededor del 9, 9 y medio así es que aquí podemos ver la oxidación muy fácil en estas hojas claro eso ya también viene de el propietario por eso me la manda para darle su mantenimiento sin embargo pues bueno la tensión en los muelles no es la adecuada no solo no es la adecuada fíjense a la hora de cerrar esta hoja la tensión muy dura y justo en el final flojita, flojita, flojita o sea aquí puedo sacar un poquito y o sea no hay tensión en ese punto hay tensión cuando la quiero sacar este ahí pero aquí no hay tensión el walk and talk totalmente duro vamos a ver de este lado hablando de acabados lo que es el fit and finish lo que es la precisión podemos ver aquí un gap, un espacio verdad, una apertura entre el liner y el muelle así como entre el bolster y el liner de latón aquí corre prácticamente por toda la navaja y aquí se abre se vuelve a ver esa apertura así es que una chulada de navaja que se va a quedar en el cajón porque no la puedo usar porque no se puede usar porque necesito unas pinzas necesito una moneda para meter la moneda en el uñero y sacarla las otras hojas así es que una lástima pasemos al segundo ejemplo esta Boker Schloss con un Backlock con madera de un castillo de hace 100 años bueno una madera de 100 años de antigüedad o 200 años no recuerdo pero una edición especial de Boker chulada pero que creen bueno para empezar el Backlock alcanzan a ver como está levantado el muelle entonces ahí incluso se oye con la uña verdad así que precisión híjole deja mucho que desear no sólo eso vamos al punto principal bueno al siguiente punto no el principal el principal todavía falta un poquito aquí podemos ver el espacio entre la hoja y el liner ¿correcto? del otro lado no existe ese espacio la hoja está prácticamente pegada a al liner hay movimiento tiene juego así no se siente y aquí no raspa no raspa pero precisamente por el tipo de vaciado ok y ahí es en donde nos vamos a topar con el peor problema defecto y ese es en un principio pensé que la hoja estaba deforme es decir que se había de alguna manera hecho mal el tratamiento térmico y se había pandeado la hoja se fijan hacia la punta está aparentemente curveada y me refiero a toda esta parte sin embargo no es así después de estar observando observando sintiendo el problema está que fue el vaciado está muy pero muy mal hecho por ambos lados y eso hace que aparezca pandeada la hoja el vaciado un mal vaciado así es que un diseño clásico una chulada de materiales una ejecución terrible pero bueno vamos todavía al peor de los ejemplos y bueno esta Boker Skellybur es una chulada de diseño excelentes materiales titanio S35BN y empecemos por donde empecé yo el clip venía del otro lado o sea para una portabilidad punta hacia abajo yo prefiero cargar la punta hacia arriba entonces me acerco para hacer el cambio y noto es el tamaño de los de la tornillería y no solo eso me late no puedo o sea me da la sensación de que la tornillería no es lo que parece y les voy a demostrar que efectivamente la tornillería es de muy muy mala calidad ahí pudieron ver como ya se barrió se empezó a barrer un tornillo y saben que tengo la herramienta tengo la experiencia el cuidado y aún así ocurrió esto ¿qué quiere decir eso? quiere decir que la tornillería es mala punto punto se tenía que decir es es barata chafa no sé de qué otra manera ponerlo pero pues bueno hice el cambio y no solo noto precisamente la cuestión de la tornillería sino que está esta mancha que venía abajo del del clip o sea me parece que es un tipo de de pegamento ¿verdad? que pues ¿para qué necesitaría pegamento si tiene tornillos ¿no? entonces está ese detalle no solo eso abajo del clip el clip escondía este raspón en el titanio ahora el clip no se mueve ¿verdad? cuando llegan de fábrica están en sus cajas duran ahí días semanas meses incluso años así es que dudo que del lugar de donde la adquirí hayan estado moviendo el clip como para que se raye y por otra parte el clip no se mueve a pesar de su mala tornillería así es que este detalle viene de fábrica lo siguiente lo siguiente ya cambié el clip la puedo portar la puedo usar perfecto corto unas naranjas y a la primera después de cortar las navajas pierde su centro la hoja así es así de increíble aquí ya está un poquito más centrada pero no perfecta no exacta así es que bueno procedí a lo que seguía que era aplicar algunos trucos que conozco precisamente para centrar la hoja sin tener que desarmar la navaja y de que me doy cuenta que los tornillos que el eje central tiene dos entradas de tamaño diferente una de híjole no me acuerdo si de ocho y la otra de seis así es que no entiendo la lógica detrás de esto es la primera vez que me topo con una navaja con esa situación y por último así es que ya no quise desarmarla verdad ya en su momento lo haré para tratar de centrar la hoja y mejorar un poco o mejorar el funcionamiento de la navaja no dudo que se pueda hacer pero algo que definitivamente pues no puedo mejorar yo es recuerden que la luz y la sombra van a revelar los secretos del acero hacia la punta más o menos a esta altura hacia el frente hacia la punta no sé si alcancen a apreciar pero se ven como unos surcos por debajo del pulido unos surcos verticales no se sienten no se sienten con la mano es algo que se ve e incluso hace que tenga un efecto hacia la punta por ambos lados un efecto como la punta doblada sin embargo la punta no está doblada está perfectamente bien lo cual me lleva a pensar que esos surcos fueron un error al estar haciendo el vaciado al estar trabajando la hoja y posteriormente lo trataron de esconder con el pulido con el los últimos o el último acabado en la hoja que podemos resumir excelentes modelos buenos materiales pésima ejecución estas no son las únicas tres navajas que he recibido así he tenido otras han pasado otras me han mandado a revisión otras que también han tenido detalles o sea detallitos estas son los modelos que peor han salido desde mi punto de vista funcionan si si funcionan pero ojo por lo que estamos pagando verdad esto no está bien de ninguna manera está bien porque no no son navajas baratas así es que en esta ocasión como profe tengo que reprobar a bocker tengo que reprobar estas tres navajas me encantan los diseños los voy a conservar esta terminaré de darle su mantenimiento y la se la regresaré a su dueño pero ya saben que en esa cuestión pues sería muy difícil regresarlas porque también ya este modelo ya no se encuentra verdad ya están están agotadas de lugares donde pueden enviar a México y y esta esta creo que también esta ya está descontinuada así es que y es una verdadera es una verdadera pena porque de todo a todo es un gran gran diseño es una rebanadora fantástica verdad y al mismo tiempo vean el espesor ya vendrá la revisión de esta hice una revisión de otra más pequeña y bueno he ahí la crítica para para Boker espero espero que se pongan las pilas este y que puedan seguir dándonos la calidad no sólo que merecemos y que estamos pagando sino la calidad a la que nos tenían acostumbrados yo creo que siempre se puede seguir mejorando y no sólo eso seguir mejorando sino mantener la calidad que eso es otra cosa de la que también se tiene que hablar verdad y y en este caso en este caso lo siento pero Boker no pasó la prueba espero que les haya gustado y espero leer sus comentarios profesor EDC fuera